Magali Ortiz TV Noticias, reportajes, farándula y mucho más Síguenos en nuestras redes sociales Sí, mi primer disco, cuando yo lancé mi primer disco lo hice Marchado en el 2005 con Universal Music Fue un disco que me trajo muchas bendiciones yo lo produje con grandes artistas, grandes compositores incluso el señor Juan Gabriel me escribió una canción para mí que está en ese disco no, está en el segundo disco que luego dice en México pero en fin, tengo canciones preciosas y ese disco se hizo en el 2005 con Universal y se hizo una gran presentación en un club en Miami y él fue mi padrino durante toda esa etapa ¿Tienes tu relación con él últimamente o cuando nos alejaste de tener como relación con él? ¿O perdiste la pista? Hace algunos años en Miami, hace algún tiempo porque pues yo he estado entre México y acá también pero bueno chicos estamos en una presentación de algo súper lindo Sí, pero ¿te acuerdas algún consejo que te haya dado él en el momento que te apadrinó ese disco Alicia? Muchos, muchos, muchos consejos pero técnicamente hablando como cantante siempre me decía que si yo interpretaba yo me afinaba que mientras yo sintiera lo que yo estaba diciendo eso me iba a dar afinación y es muy cierto entonces es un tip que siempre llevo conmigo Oye Alicia, cambiando de tema ahora volviendo al maquillaje tu maquillaje recientemente en el Baby Shower de Marlene Favela vimos que te molestaste un poco una revista que comunicó una foto de mis sales con Marlene y con Adriana porque no estabas maquillada platicamos de esto y no quitaron la foto de redes sociales No, bueno, no importa pero yo a lo mejor no me sentí bien verme en una foto que no me gustó verme sin maquillaje yo creo que hasta a mí yo creo que me sirvió de lección para la próxima salgo con mi paleta divina maquillada y eso no me va a volver a pasar ¿Qué es lo que realmente te molestó de esta foto? Nada, yo soy muy vanidosa yo soy muy vanidosa y bueno, vivo de esto y mantenerte 25 años aquí enfrente y que siempre me traten de ver lo mejor que puedo que me vean es un trabajo, es una chamba No, 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 no llegué a tanto yo soy así como el presidente en las redes sociales nada más en el Instagram me desahogo en el Instagram me desahogo no, ay, suelta la sopa yo soy la sexta panelista yo soy la panelista sentimental Alicia, ¿qué piensas ahorita de Trump? No, no, no sobre disparar sobre disparar a los inmigrantes en las piernas No, no, no yo no quiero hablar de eso, mi amor eso es algo muy desagradable ya eso está fuera de control Alicia, Alicia Alicia, recientemente está lista en defensa de Verónica Castro con los comentarios que está haciendo Yolanda Andrade Yo no salgo en defensa yo publico cosas en Instagram y comento en cuentas de suelta la sopa Listo, chicos, gracias ¿Qué piensas de eso? ¿Tú piensas que hizo bien Yolanda o hizo mal? ¿Quién crees que...? Ay, no, a mí, yo amo a Verónica Castro soy fan de la señora es una reina y que le den una serie Alicia, yo te quiero preguntar más de tu maquillaje porque venimos aquí, como tú dices hablar de tu maquillaje hablar de todo lo bonito que estás haciendo hablaste de lo duro que te ha costado ser empresaria como mujer soltera que dices, mujer de cabeza ¿Cómo te ha costado salir adelante y sacar a tu hija? porque lo más importante que tienes es tu hija y todo lo haces por sacar adelante a mi hora Sí, por mi hija, por mí porque siempre he tenido muchos proyectos como los que emprendo ahora ¿Cómo lo hago? No sé, con amigas como Rubí con amigas como Rubí como no tengo marido millonario pero tengo amigas como Rubí ¿Amigas millonarias? No sé si millonarias pero tengo amigas que creen en mis proyectos y eso, yo creo que ¿Cómo le hago? Mira, yo soy una mujer que yo competí una vez en mi vida con otras mujeres y gané así que yo no compito en esta vida con ninguna otra mujer más que conmigo misma Alicia, has querido tirar la toalla en algún momento y decir, oh no, esto es demasiado Sí, siempre todo el tiempo siempre pasa, pero ¿Qué te saca adelante? El amor que tengo por el entretenimiento el público ya tengo muchos fans que ya no me puedo escapar este me gusta lo que hago me encanta actuar me encanta el entretenimiento me gusta el arte ¿Y si eras que lo que más le gusta a la gente de ti que eres sincera y eres tal cual como normalmente la gente te ve en las redes sociales? Pues yo trato de ser una persona agradable a los demás siempre hay un un 25% de ti que es tuyo pero yo trato de ser una persona agradable a los demás dentro de mis propios infiernos Alicia, como mujer empresaria y que hay ahorita mucho ataque a los inmigrantes ¿Cuál sería tu mensaje a los que están luchando en este país? Hay mucho ataque de parte de nuestro presidente ¿Cuál sería tu mensaje? Para la gente como tú que está triunfando Que miren que sigan nuestro ejemplo porque las dos somos dos mujeres inmigrantes y todo lo que brilla no es oro y a todos nos han tocado cosas duras en este país ser extranjero siempre vas a ser extranjero en cualquier parte del mundo entonces hay que trabajar hacer las cosas bien y trabajar Oye, ¿traes cambio de look? Te veo más delgada ¿Qué sientes un cambio? Cuéntanos ¿Qué ha pasado en estos últimos meses? No, el novio de 28 años ¿De veras? Entonces, ¿sí? ¿Traes novio, Alicia? Yo siempre tengo que me quiera ¿Ese jovencito de 28 años está haciendo el efecto? ¡Claro! ¿28, Alicia? Sí, eso creo ¿40 y 20, Alicia? ¿Eso sí fue verdad? Ay, no, claro que no estaba bromeando Pero si tuvieras lo dirías así abiertamente Sí, claro ya está Por aquí Alicia Por aquí No, un día me consiguió una novia bien guapa ¿Novia? ¿Sí? ¿Novia? Sí, ¿por qué no? Ahora todo el mundo está muy liberal Gracias, Alicia ¡Rubin! 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 ¡Venga ya! ¡Rubin! ¡Rubin! Esteban.